El tema de esta mañana para continuar en Romanos capítulo 8 y créame hermano que cuando le digo que no me gustaría salir de Romanos 8 es ahí en esa parte de la escritura donde para cuando nos ponemos a leerlo y a meditar y a meditar otra vez y volvemos a meditar en esa palabra hermano escuchamos la voz de Dios que dice quítate los zapatos quítate los zapatos porque el lugar donde estás pisando es un lugar santo es un lugar Romanos capítulo 8 de los últimos todo capítulo 8 hermano pero el capítulo 8 del 32 hasta el 39 es donde llegamos a estudiar la palabra de Dios y decimos a ver señor vamos haciendo una enramada aquí y nos quedamos aquí nos sentamos y aquí nos quedamos el resto de nuestra vida terrenal yo quiero estar sentado y cimentado descansando en esa certeza en esa confianza que me alienta y me conforta para vivir tomado de su mano sentado leyendo Romanos capítulo 8 pero tenemos que seguir y luego vamos a pasar al capítulo 9 que ya le va a tocar a mi hermano que me siga dentro de 15 días y luego vamos a entrar en el capítulo 12 en adelante donde vamos a poder ver con mayor claridad lo que va a ser el resultado la evidencia externa de una vida transformada de una vida que ha sido redimida de una vida que ha sido comprada con la sangre de Cristo como debemos amarnos, como debemos cuidarnos, cual debe ser mi conducta en el mundo y hermano la semana como título del día de hoy a nuestro estudio quiero ponerle como título porque luego se me olvida y me andan recordando oposición y defensa de la seguridad eterna oposición y defensa de la seguridad eterna vimos la semana pasada que Dios garantiza nuestra seguridad y estuvimos hablando de la grande y continua resistencia de la doctrina no bíblicas, doctrinas no bíblicas en contra de esta seguridad decíamos que para muchos que se mantienen incrédulos a ellos se les parece muy jactancioso de nuestra parte que aseguremos que somos salvos a ellos les parece muy presuntuoso que un hijo de Dios diga soy salvo y voy a permanecer salvo y nada me puede separar del amor de Cristo a ellos les parece que somos muy presumidos en cuanto a eso y específicamente decíamos de la iglesia católica que cuando nosotros les preguntamos acerca de la salvación entonces como ellos se van a salvar ellos dicen pues no sabemos haciendo buenas obras y solamente hasta el día del juicio vamos a saber si somos o no somos salvos por supuesto que si se mantienen en esa en esa manera de pensar con relación a la salvación y a su condición delante de Dios pues el resultado será condenación definitivamente va a ser condenación porque están confiando en sus obras nosotros lo hemos sabido que es por gracia que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe porque por gracia soy salvo por medio de la fe y eso no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe pero además la iglesia católica ha asumido poder para para brindar o para quitar salvación la iglesia católica como religión y vamos a estar abundando un poquito más en eso un poco más adelante pero la iglesia católica no solamente se resiste a a ver la verdad de la seguridad eterna a través de la sangre de Cristo Jesús sino que también se han tomado la atribución de de brindar la salvación cuando la los maestros de la iglesia católica lo dicen pero también para quitarla lo que le llaman ellos excomunión o excomulgar a alguien y eso por supuesto que es herético ahora cuando hablamos de las doctrinas de la gracia y entre ellas la seguridad de la salvación o como algunos le llaman una vez salvo siempre salvo una vez salvo siempre salvo es una doctrina que hay que defenderla que hay que conocerla y saber en que estamos sustentados en que estamos cimentados para decir que somos salvos y que nada nos puede separar del amor de Dios esto estas doctrinas o estas religiones que se plantan en contra de esta enseñanza dicen que cuando así predicamos estamos dando permiso entonces para pecar que entonces es muy fácil pues ahora que ya recibí a Cristo levanté la mano pasé al frente hice una oración me llamo me llamo hermano y en la iglesia me llaman hermano y hasta me dicen Dios te bendiga y hasta aprendí yo también a decir Dios te bendiga hermano y hasta le hago la reverencia Dios te bendiga hermano Dios les bendiga hermano si es hermano si es cristiano ellos piensan que entonces ya con que hagamos eso ya somos salvos pero que saliendo de aquí me puedo ir a darle recio tote al mundo a darle recio al vicio a darle recio al alcohol a darle recio a mi vida pasada pues que al cabo ya nada me puede separar del amor de Cristo pero no hermano ellos dicen que cuando enseñamos la doctrina de la salvación eterna de la seguridad de la salvación entonces estamos dando una licencia para pecar pero lo enseña Spurgeon en muchos de sus de sus predicaciones dice que las doctrinas de la gracia no nos conducen a pecar al contrario cuando alguien es 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 comprado por Cristo es llamado por Cristo es redimido por Cristo es santo santificado por Cristo no tiene ganas de ofender a su señor no tiene ganas no quiere hacerlo y y y y aunque todos ellos eso digan y los que así viven llegan a convertir lo que la iglesia fue llamada alguna vez cueva de ladrones donde vienen los domingos en la mañana se presentan todos desvelados crudos y sabe Dios que más y ya porque se aguanten un rato ahí echándose el sueñito este y se paran afuera de las iglesias católicas ni entran aunque esté vacío ahí adentro se quedan afuera ya no sé si los ha visto oyendo misa ahí afuera recargados medio dormidos ya piensan que ya con eso ya cumplieron pero realmente están usando la religión como esa cueva de ladrones donde durante toda la semana van y hacen todas sus fechorías y luego la conciencia los los apremia y van y piensan que ya con ir a pararse afuera en el atrio de la iglesia ya ya la hicieron ¿verdad? y ahí medio se la van llevando pues están perdidos están condenados la escritura dice de ellos nunca nunca los conocí nunca los conocí y cuando mencionamos la palabra conocí a propósito de que hemos sido nosotros hemos sido conocidos dice la escritura que los que antes conoció a estos también llamó la palabra conocer tiene una connotación mucho más allá de saber quién eres ah ya sé que te llamas Dorian ya sé que te llamas Pedro sí pero eso no es conocer a alguien conocer viene de la palabra de tener una relación íntima una relación de intimidad cuando Jesús dice en Mateo 7 21 que muchos me dirán en aquel día señor señor en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre íbamos a la iglesia puntualmente llegaba yo es más yo era de los que hacían el aseo allá en la iglesia y me sentaba allá a un lado de la columna y en tu nombre yo iba y yo venía y yo traía yo tocaba es más hasta oraba y hasta cantaba pero dice el señor apártate de mí yo nunca te conocí nunca te conocí nunca tuvimos una relación de intimidad nunca fui tu señor nunca fuiste mi hijo no eres salvo nunca has sido salvo no es que en ese momento estés perdiendo la salvación porque no puedes perder algo que nunca has tenido no puedes perder algo que nunca has tenido por eso cuando usted vea que alguien que andaba en el camino que andaba por ahí este hasta cantando hasta ofrendaba y a lo mejor hasta no sé tanto hacía este actividades en la iglesia y después se aparta y se aparta y le da recio y se va usted puede decir ese hombre esa mujer ese joven no ha conocido de Cristo porque ningún hijo de Dios se pierde para siempre si podemos caer en pecado no tenemos permiso pero podemos porque estamos en el mundo pero el señor siempre nos va a llamar hacia él entonces hermano no es una licencia para pecar el hablar de una seguridad eterna la biblia enseña que las doctrinas de la gracia no invitan a pecar sino que promueven exhortan y llevan al verdadero creyente a una santificación continua y constante amén continua y constante las doctrinas de la gracia a alguien le decían este pues entonces por qué no puedes hacer esto no por qué y no puedes decir no podemos decir es que yo amo al señor aunque es una buena respuesta no no quiero hacerlo porque yo amo al señor no es más importante decir porque él me ama porque hay alguien que me ama porque hay alguien que me buscó porque hay alguien que me ha rescatado y pagó un precio por mí si y es la gracia del señor la que me guarda la que me sustenta es la gracia santificadora que es la gracia santificadora hermano cuando el señor derrama sobre ti el deseo y el poder para hacer su voluntad no es que a nosotros nos salga de nuestra condición natural el hacer la voluntad de Dios nuestra naturaleza se resiste pero la gracia de Dios produce en mí el querer y el hacer pone el deseo y me da la fuerza para hacer su voluntad amén entonces si estamos batallando con no saber lo que tenemos que hacer pídale a Dios él le va a dar de su gracia si si sabe lo que tiene que hacer pero le cuesta trabajo hacerlo pídale a Dios y él le va a dar no nada más el deseo y el que hacer sino le va a dar el poder para hacerlo amén de modo que todo viene de él todo proviene de él todo procede de él la salvación es del señor de principio a fin la salvación es del señor y como se me había olvidado poner mi reloj apenas va a empezar a contar el tiempo discúlpenme no se crea ahorita ahorita repetimos el tema no este si quiero poner el tiempo porque quiero ser si quiero ser respetuoso por supuesto de su tiempo hermano entonces también la semana pasada estuvimos estuvimos este comentando cómo podemos saber si tenemos esa certeza cómo le hacemos para saber si estoy en ese libro de la vida cómo le hacemos y hablábamos de que es el carácter del cristiano y que la misma palabra de Dios nos va a servir como un espejo como lo dice Santiago que tenemos que vernos en la Biblia en la palabra de Dios como un espejo para que nos esté enseñando cómo somos el señor nos llama y nos invita para examinarnos continuamente si dice la escritura que el que piense estar firme mire que no caiga si que nos estemos auto examinando a través de la palabra de Dios y el carácter de los llamados de los redimidos tienen la vista en las cosas de arriba y es la palabra de Dios la que nos va a dar la respuesta de que somos hijos de Dios pero además el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu si el espíritu santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios de modo hermano que cuando usted lee la palabra y puede unir su corazón y sus pensamientos al salmista cuando escribe en ese preciso salmo 23 la última frase del salmo 23 que da una certeza eterna dice y en la casa de Jehová moraré por largos días nos habla de una eternidad de una certeza de una seguridad me habla todo el salmo 23 de mi caminar aquí en la tierra si y y siempre cuando cito el salmo 23 y otros salmos pero el salmo 23 y el salmo 91 son mis favoritos para para poner nuestros pies en la tierra porque comienzan con una condición Jehová es mi pastor hermano Jehová es tu pastor entonces todo lo que sigue es para ti pero si Jehová no es tu pastor si tú no eres de las ovejas de su prado si tú no eres de las ovejas que él vino a rescatar si tú no eres la oveja número 100 o de las 99 que dejó en el aprisco que dejó en el redil o eres la oveja número 100 que él salió a buscar hasta que la encontró si tú no eres la oveja una oveja del señor y él no es tu pastor nada de lo que viene en el salmo 23 es para ti ni él es tu pastor y todo te faltará todo te faltará ni siquiera te va a dejar descansar aunque tengas una cama muy a gusto no va a haber lugares de delicados pastos no va a haber aguas de reposo no va a haber si andas en valle de sombra o de muerte vas a estar todo lleno de temor y todo lleno de ansiedad y de angustia si el señor no es tu pastor solo cámbiale el sentido a todo el salmo 23 y aplícatelo y aplícatelo bien y memorízatelo si quieres en el sentido inverso para que puedas compartirlo y el salmo 91 que dice que a ver que dice el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo el que habita no es el que está de visita el que habita el que vive el que se quedó a vivir a la sombra del altísimo bajo las alas del omnipotente y todo el salmo 91 que aplica pero si tu no habitas en la presencia de Dios si tu le rehúyes si tu te escondes cuando el señor te anda buscando si tu te excusas delante del señor cuando el señor te ha mandado a llamar si tu te excusas si tu te escondes si piensas que puedes esconderte detrás de una puerta o de una cortina de hotel o detrás en un cuarto oscuro o en el lugar donde no te vean para hacerlo malo si tu te escondes ahí hermano nada del salmo 91 te aplica los dardos del enemigo darán contra ti con fuerza te van a te van a traer pestilencia que ataque de día y pestilencia y muerte de noche si el señor no te va a guardar tú porque tú no has puesto tu amor en él si me explico o sea él tiene que ser tu pastor solo así el salmo 23 podrás unirte al salmista en esa frase final del precioso salmo 23 precioso salmo 23 que dice y en la casa de jehová moraré por largos días bendito sea su santo nombre puedes unirte con pablo cuando en filipenses dice que él más anhela estar presente con el señor él estaba tan cierto de su de su seguridad eterna en la presencia de dios que él dice hermanitos los quiero mucho y los amo mucho pero si me preguntaran si me dieran a mi escoger y ya quisiera estar en la casa de mi padre y ya quisiera estar en las moradas celestiales pero pues ya sé que como ustedes son los consentidos y los amados del señor pues me tengo que quedar con ustedes otro rato estar aguantando sus cabezoneadas ¿verdad? o sea tengo que estarles llamando la atención tengo que estar aguantando sus niñerías por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto y ahí vamos otra vez a enseñarles lo mismo debiendo ser ya maestros pero tengo que empezar ay pues ni modo me toca estar aquí ni modo José otro rato por si nosotros fuera ya estuviéramos allá pero Pablo tiene esa certeza y podemos unirnos con esa certeza a lo que dice el apóstol Pablo y luego dice estoy para ser sacrificado y y podemos unirnos a ese esa multitud que se presenta delante del cordero y a quienes el a quienes el cordero dirá venid benditos de mi padre entren al reino preparado en el cielo entonces destacamos también que todo el plan de la redención no le es de manera primaria pensando en el hombre sino conforme a su propósito ¿verdad? que todo es para que se cumpla el propósito de Dios y el propósito de Dios para usted lo que Dios quiere para usted es que usted sea conformado a la imagen de su hijo que usted sea conformado a la imagen de Cristo es el propósito y él lo va a hacer él lo va a completar lo que le falte en cumplirse él lo va a cumplir él lo va a terminar cuando el señor Jesús venga amén dice la escritura que el que comenzó en vosotros la buena obra él la perfeccionará y él lo va haciendo y lo que le falte para llegar aunque le falten muchos kilómetros o muchos metros y se puede meter en medir en distancia este o en estatura le va a ser dado en el momento que usted se vaya a presentar delante del señor usted será perfeccionado hecho santo él lo hará porque esa es su promesa hechos conformes a la imagen de su hijo y él será el primogénito entre muchos hermanos nuestro Dios solamente reconoce dos tipos de personas en este mundo en alguna ocasión lo enseñamos desde el punto de vista de que solo hay hijos de Dios e hijos del diablo si recuerda eso otra forma en que Dios solo reconoce a dos tipos de personas es a los que le aman y a los que le aborrecen vamos a a romanos capítulo 8 romanos capítulo 8 y desde el 29 vamos a leer en adelante dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió mas aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros dice la escritura en el 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Dios solo reconoce a dos tipos de personas en este mundo los que le aman y los que le aborrecen no hay no hay términos medios si no hay términos medios o le amas o le aborreces no hay más no hay puntos intermedios Éxodo capítulo 20 por favor Éxodo capítulo 20 si usted recuerda capítulo 20 de Éxodo nos habla de los mandamientos o de 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 lo que conocemos pues como los 10 mandamientos y el capítulo 20 y el verso 5 dice la palabra de Dios no te inclinarás a ellas ni las honrarás bueno desde el 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes de los que me aborrecen entonces hay unos que me aborrecen el señor sabe que hay unos hay un grupo de gente muy numeroso muy numeroso es lo que Jesús llama los muchos es la gran mayoría de los seres humanos que han nacido en este mundo la gran mayoría han aborrecido a Dios han aborrecido a Dios y dice aquí y el verso 6 dice y hago misericordia entonces a unos dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que le aborrecen pero dice y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos los que me aman y guardan mis mandamientos es algo consecutivo me amas guardas mis mandamientos Jesús lo dijo a sus discípulos si me amáis guarda mis mandamientos si me amas guarda mis mandamientos en otra ocasión les dice porque me llamas señor señor y no haces lo que yo te digo no soy tu señor no soy tu señor Jesús en el mismo sentido capítulo 12 de Mateo por favor dice el capítulo 12 de Mateo Jesús hablando prácticamente lo mismo él dice en el verso 30 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama y aquí podemos ver que hay muchas personas que dicen que están con él pero ni recogen nomás nomás la andan dispersando si o no nomás la andan desparramando si o no si hay no recogen con el señor solo la andan regando es una forma de decirlo el señor dice el que conmigo no recoge el que conmigo no está el que no es conmigo es contra mí no hay término medio no yo ni con Dios ni con el diablo yo mejor neutral no 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 eso tú no tú no lo decides o amas al señor o lo aborreces o recoges o desparramas o estás con él o estás contra él no hay de otra hermano cuando nos ponemos así de radicales y es una palabra a lo mejor un poco fuerte pero el señor nos llama a eso una palabra que en el mundo de la geopolítica o de la de la política de la religión de las religiones mundiales este asusta porque las personas que son radicales son las que están dispuestas a morir por lo que creen se les llama radicales son las son las las personas que por la por su religión por lo que ellos ya vivían a llamar la guerra santa los yihadistas todo eso están dispuestos no solamente a morir pero a hacerse explotar por causa de lo que ellos creen pero el señor nos llama a una vida radical a una vida radical a una vida que está definida a una vida que está dispuesta hay quien dice no es que hace poco escuchaba yo esto y lo escuchaba de alguien que creció supuestamente en el evangelio y dice no es que el evangelio es inclusivista no el evangelio no es inclusivo el evangelio es exclusivo que significa eso excluye el evangelio es muy muy separatista valga la palabra nuevamente es una palabra que en el medio oriente nuestro hermano está expuesto a eso y todos en la noticia sabemos que cuando hablan de los separatistas alguien que se quiere separar alguien que se quiere aislar pero el creyente somos llamados a ser exclusivos exclusivistas y separatistas si con una invitación abierta y proclamando el evangelio a toda criatura pero a vivir de una manera separados del mundo separados del mundo y lo que ha de caracterizar a los redimidos es su amor a Dios los redimidos aman al Dios de gracia que les ha salvado el amor a Dios y el perdón de Dios el amor a Dios y el perdón de Dios Jesús puso estas dos palabras de una manera tan conectada cuando se encontró con esa mujer que estuvo besando sus pies y lavándolos con sus lágrimas y secándolos con su cabello si recuerda eso y luego lo empezaron a criticar y él se levanta y él dice a ver te voy a decir una cosa cuando llegué aquí ni siquiera me diste un beso pero ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies no me diste agua para lavarme los pies pero ella no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas dime quien amará más al que se le perdona más o al que se le perdona menos y les puso la parábola o la enseñanza de los deudores ¿se acuerda? a uno le perdonó una deuda chiquita y a otro le perdonó una deuda impagable completamente dice quien amará más quien estará más agradecido al que se le perdonó más o al que se le perdonó poquito pues al que se le perdonó más muy bien pues eso es lo que ha hecho esta mujer hermano cuando usted y yo estamos conscientes de lo que Dios me ha perdonado de lo que Dios ha hecho por mí de dónde el Señor me sacó cómo Él tuvo que venir inclinarse hacia mí extender su mano y hacerme sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso cuando el Espíritu Santo me hace pensar en el sacrificio de amor que Él tuvo que sufrir de camino al Calvario de frente al Calvario con el gozo puesto delante de Él sufriendo la cruz menospreciando el oprobio herido por mis rebeliones molido por mis pecados y cuando el Espíritu Santo me hace sentir todo lo que Él hizo por mí todo lo que tuvo que hacer por mí para perdonar mi gran maldad decimos cómo no lo voy a amar cómo no lo voy a amar pero aún así es su Espíritu Santo el que cada día me lleva mi corazón y mis pensamientos a honrarlo a adorarlo y a alabarlo y sé que lo haré por la eternidad por la eternidad porque sólo Él es digno entonces el amor a Dios y el perdón de Dios van muy relacionados el verdadero creyente no puede evitar ser agradecido por el perdón y la gracia de Dios sobre su vida tenemos seguridad en Cristo el capítulo comienza ahora pues ninguna condenación hay ninguna condenación hay éramos dignos de condenación la 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 paga del pecado se cernía sobre nuestra cabeza estábamos ya puestos en la silla eléctrica la guillotina estaba para caer y cortarnos la cabeza estábamos puestos ya en el lugar donde seríamos lanzados al lago de fuego ya estábamos a un paso del abismo de las tinieblas de afuera donde se ve el lloro y el crujir de dientes en el lago de fuego que no se apaga nunca ahí y desde ahí el Señor extendió su mano y me salvó Él me salvó y cuando Él me salva me libra de toda condenación no hay una condenación que pueda venir sobre mí ni en este mundo ni en el venidero no hay ninguna corte judicial que pueda venir y acusarme y hacerme caer en condenación ninguna no hay nada tenemos el testimonio del Espíritu Santo en el verso 17 hemos sido herederos coherederos y hemos sido glorificados junto con Cristo el verso 28 dice y sabemos entonces son palabras que traen certeza a la vida del creyente oposición y defensa de esta seguridad cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 8 verso 28 parece que todo está dicho y alguien dice que si ya ahí hubiera quedado el capítulo 8 con eso tendríamos suficiente para tener la certeza de la salvación pero todavía más sigue al 29 al 30 hasta el 39 en una conciencia dice el apóstol Pablo cuando se reunió en Mileto con los creyentes y se estaba despidiendo en Hechos capítulo 20 les dice tengan cuidado se van a levantar falsos maestros van a hacer van a hacerlos dudar van a hacerlos patinar en su fe van a hacerlos tener dudas van a hacer que ustedes tengan miedo a perder la salvación van a hacerlos dudar tengan cuidado se van a levantar maestros que 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 los los van a ahora sí que como dicen les van a mover el tapete hermano pero aquí después del verso 28 empieza una serie de preguntas y respuestas acerca de estas cuestiones de los opositores hay opositores hay quienes se incomodan tanto de que usted y yo nos sintamos en esa seguridad ellos quieren que usted esté dudoso ellos no les parece que usted esté seguro de la salvación ellos quieren que al igual que ellos usted ande trastabillando y dudando de la salvación pero aquí con estos argumentos que vamos a ver el día de hoy vamos a estar listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia dice la palabra de Dios para todos aquellos que nos demanden la base de la esperanza que pues diremos a esto dice romanos vamos otra vez a romanos capítulo 8 verso 31 que pues diremos a esto una pregunta qué vamos a decir a esto de qué manera vamos a responder o a corresponder a todo lo que ya hemos estado hablando en el capítulo 8 de romanos que pues diremos a esto lo que se acaba de tratar en todo el capítulo ahora no olvidar que desde el verso 31 hasta el verso 39 nos está hablando de la importancia de la expiación sustitutiva de Cristo la doctrina de la sustitución es una de las doctrinas más preciosas que podemos conocer la doctrina de la sustitución aunque habla de la doctrina de la sustitución el asunto que quiere resaltar Pablo cuando dice qué pues diremos a esto o sea a este asunto a esta parte se está enfocando en el en el asunto de la seguridad de la certeza la seguridad que está que esta expiación sustitutiva de Cristo va a traer a todos aquellos que hemos creído en él ese es el asunto del que va a hablar Pablo del 31 hasta el 39 ahora Pablo sabía que habría creyentes temerosos con dudas acerca de esta seguridad Pablo sabía que habría falsos maestros y Pablo revela la respuesta de Dios a dos preguntas claves que se dicen en los siguientes versículos número uno la primera pregunta habrá alguien habrá alguna persona alguna criatura que pueda hacer que un creyente pierda su salvación vamos a hablar de las personas de las criaturas y la número dos estaremos revisándola si Dios lo permite el próximo domingo y estaremos cerrando el capítulo ocho de romanos el próximo domingo con la ayuda de Dios la segunda pregunta sería que si alguna circunstancia puede hacernos que nosotros nos separemos o perdamos la salvación ahora que personas hermano que personas son aquellas que pudieran estar interesadas en hacer que usted pierda la salvación usted conoce a alguien en su familia o en su círculo de amigos o en su trabajo que está interesado en que usted pierda su salvación cuando estaba en el grupo de jóvenes a más de una hermanita le dijeron prefería que llegaras de la discoteca a las tres de la mañana y no que anduvieras de cristiana ojalá y nunca te hubieras metido a eso a otro por acá en Zacatecas ya estando acá lo dejaron sin herencia por haberse hecho cristiano mujeres diciéndole a los esposos pues preferiría que me pusieran los cuernos que anduvieras con una o con otra pero que no te hubieras hecho cristiano o a ellas decirles pues te prefería mejor cuando nos poníamos borrachos los dos y no que ahora me dejas solo ya de que te vas con tus hermanos quien sabe que hacer son personas que estarían felices que usted nunca hubiera conocido del evangelio hay personas pero partiendo de una premisa que dice enseguida que si Dios es por nosotros quien contra nosotros quien habla de personas hay personas que están interesadas en hacerlo a usted debilitar hacerlo fallar de hacerlo caer incluso le tienden trampas ¿a poco no? le tienden trampas a veces lo llevan con engaños y ya cuando está en el lugar hay todo aquello que ofende a Dios esto es es conocido hermano por por todos nosotros ahora tenemos que partir de la premisa de que Dios es por nosotros quien contra nosotros si Dios es con nosotros y pareciera que la palabra si es un si condicional es como si si es que Dios está contigo no en esta aplicación en este caso no es un si condicional se debe leer debiera decir como algo como una una posibilidad sino como una condición que ya se cumplió es decir debe de decir puesto que puesto que Dios está con nosotros nadie puede estar contra nosotros ¿amén? ya que Dios está con nosotros nadie puede contra nosotros si hubiera una persona escúchelo bien y gráveselo bien si hubiera una persona que pudiera hacer que usted pierda la salvación tendríamos que aceptar que esa persona es más poderosa que Dios ¿es eso posible? no no es posible si hay una persona que pueda hacerla que usted pierda la salvación tendría que aceptar que esa persona es más poderosa que Dios tendría que ser más grande que nuestro Dios entonces hermano Dios es tanto el dador como el sustentador de la salvación no solamente nos salva sino que además nos que nos sustenta nos preserva lo decía hace algunos días que uno de los de los cinco puntos más importantes de las doctrinas es la perseverancia final de los santos pero la perseverancia yo le decía vamos a perseverar el que persevera hasta el fin el que llegue hasta el fin pero no la perseverancia es como que nos atribuye a nosotros el mérito pero no hay quien me gusta más como lo expresa dice la preservación de los santos porque somos preservados por el poder de Dios por la gracia de Dios es la gracia de Dios la que me guarda sabe el Señor librar a los que le aman a los que le temen el Señor nos libra si entonces él es el dador de la salvación es el sustentador de la salvación y no hay nadie como él por eso hermano podemos decir con el salmista en el salmo 27 uno Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es mi luz y mi salvación de quien he de atemorizarme no debemos de tener temor porque el Señor es mi luz y mi salvación en el salmo 46 dice que aunque la tierra tiemble aunque sean conmovidas dice de todos modos ahí el Señor me tendrá seguro quienes estarían interesados en quitarle la salvación de los primeros lectores que tendrían acceso a esta carta serían judíos cristianos que venían de una tradición judía venían de un cumplimiento de las normas de las leyes religiosas judías y entonces ellos tenían muchas dudas de lo que tenían que hacer y ellos venían incomodaban a los cristianos a los verdades creyentes y entonces los querían hacer que judaizaran ¿qué significa esto? que además de la fe que además de creer tenían que hacer cosas para poder tener esa seguridad entonces la religión judaizante empezó a incomodar a los nuevos creyentes de manera que tuvo que haber un concilio si recuerda en Hechos en Hechos capítulo 15 tuvieron que reunirse los apóstoles para saber cómo iban a manejar esa situación y entonces era claro que tenía que ser por fe por gracia y por el arrepentimiento de los pecados y entonces llegaron a esos acuerdos acerca de lo como tenían que estar predicando el evangelio en el libro de Gálatas la carta de Pablo a los Gálatas toda ella va dirigida a una iglesia que estaba siendo invadida por enseñanzas judaizantes que les decían que además de la fe tenían que hacer otras cosas para la salvación de modo que hermano las religiones las religiones son las más interesadas y las más peligrosas para buscar que alguien pierda la seguridad de su salvación si las religiones por ahí dicen todas las religiones llevan a Dios mentira todas las religiones te separan de Dios te alejan de Dios la religión católica como les decía hace un rato ellos dividen y dicen que si alguien está en la gracia para ellos estar en la gracia es ser salvo obtener la salvación si ya cumplió con todos los sacramentos de la iglesia católica ¿verdad? el primero bautismo segundo confirmación tercero penitencia cuarto comunión quinto unción de los enfermos sexto orden sacerdotal y séptimo ay si se lo sabe matrimonio ya habiendo cumplido con todos los sacramentos usted ya está en la gracia ya es salvo pero si llega a cometer un pecado mortal usted cae de la gracia y pierde la salvación y ahora tiene que volver a hacer todo para para volver a tener la salvación le decía yo que ellos se atribuyen entonces el poder para conceder o para revocar la gracia y esto hermano es una herejía esto es herético ¿sí? ahora Pablo advierte aunque Pablo advierte que va a haber creyentes que duden que van a ser seducidos atraídos para doctrinalmente hablando que pueden ser este engañados por medio de falsos maestros Pablo no dice que puedan quitarles la salvación un salvo no deja de ser salvo alguien que han sido perdonados sus pecados no puede volver nuevamente a estar fuera de la gracia de nuestro señor amén 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 pero lo que si puede hacer una falsa enseñanza y a eso somos llamados a velar a tener cuidado acaba de publicar mi hermano haciendo alusión a los de Berea a los hermanos de Berea de tener cuidado lo que estamos llevando a nuestra boca usted debe de tener cuidado que es lo que le sirven de comer usted tiene que tener cuidado como prepara su alimento verdad que si se lava sus manos este ve que todos sus condimentos estén bien bien lavados sus vegetales bien lavados bien limpios desinfectados pues es lo mismo cuando usted se sienta a estudiar la palabra de Dios o cuando usted se viene y se sienta para escuchar la palabra de Dios usted tiene que tener cuidado de cómo se está preparando ese alimento y tiene que tener cuidado que va a ser algo nutritivo que le va a hacer bien y que no le va a hacer daño que no le va a debilitar eso es lo que hacían los hermanos de Berea ellos cuando recibían la palabra llegando a sus casas sacaban su biblia y empezaban a ver si lo que nos dijo el hermano Pedro porque ya ves cómo es cómo se las gasta no 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 voy a ver si es cierto lo que me dijo el hermano Pedro si es así como dice la palabra de Dios y ellos era lo que hacían y esto es algo digno de imitarse somos llamados a eso aunque las falsas enseñanzas no pueden quitarnos la salvación lo que sí pueden hacer es debilitarnos extraviarnos y confundirnos debilitarnos extraviarnos y confundirnos de modo que sí de modo que sí es importante el lugar donde usted se reúne sí es importante los ejemplos que le son dados por el liderazgo y por los demás hermanos las enseñanzas las doctrinas profundizar en la doctrina profundizar en el conocimiento por esto mismo añadida a vuestra fe ¿qué? virtud a la virtud conocimiento usted no se puede quedar solamente con la fe usted no es llamado solamente a quedarse con la fe usted es llamado a ir agregando añadiendo a su vida fe virtud conocimiento dominio propio paciencia afecto fraternal amor porque si usted hace todas estas cosas usted no va a poder estar ocioso ni sin fruto ¿sí? ocioso ni sin fruto son las condiciones más tristes que pueden tener un creyente sabemos entonces que las iglesias evangélicas que aún en las iglesias tristemente iglesias evangélicas y lo pongo entre comillas enseñan que la pérdida de la salvación es algo posible corrientes se les conoce como arminianas arminio como una contraparte de calvino y no porque ellos las hayan inventado sino porque estuvieron estructurando algunos puntos de la biblia la biblia por supuesto que lo dijo primero pero calvino asegura la salvación eterna una vez salvo siempre salvo arminio decía lo contrario que la salvación que el señor podía ser una buena parte de la salvación pero que la salvación al final el hombre decidía si la recibía o la rechazaba entonces ponía al hombre como el protagonista principal de ser salvo esto por supuesto no es bíblico y por supuesto como ellos afirman que el hombre los arminianos y quienes así piensan que el hombre decide ser salvo o rechazar la salvación entonces pues también ahí le da la posibilidad de decir ahora soy salvo y ahora pierdo la salvación y a la semana siguiente puedo volver a ser salvo y sigo y vuelvo a perder la salvación y ellos son los que piensan y enseñan que si el señor viniera y te agarra en un momento donde no eres salvo pues te quedas esa es esa es la enseñanza que se deriva de esa de esa falsa doctrina de esa falsa enseñanza entonces hay iglesias que les digo entre comillas evangélicas que enseñan que la pérdida de la salvación es algo posible pero si estamos de acuerdo que la biblia enseña claramente que nosotros no contribuimos en nada para salvarnos lo decíamos la semana pasada en nada lo único que pusimos para la salvación fue nuestro pecado lo decíamos la semana pasada esa masa deforme de pecado de putrefacción invadido por gusanos como estaba el cuerpo de Lázaro en la tumba ese éramos usted y yo y es con lo único que contribuimos para la salvación no contribuimos en nada para salvarnos entonces ¿cómo podríamos nosotros anular por nuestros propios esfuerzos la obra de gracia que Dios mismo ha realizado por nosotros? ¿de qué manera? no podemos ahora alguien muy aferrado un opositor muy aferrado pudiera decir a ver pero ¿qué tal si a Dios se le ocurre de más de repente decir le voy a quitar la salvación a este porque ya me cayó gordo ya se pasó de más ya está de más lo que está haciendo se lo voy a quitar ¿es eso posible? no por supuesto que no Dios mismo sin embargo podríamos decir bueno puesto que Dios fue el que me dio la salvación pues él estaría en condiciones de o sea si alguien podría quitarme la salvación tendría que ser Dios ¿verdad que sí? ¿pero es esto posible? no no eso sería posible solamente solamente que él quisiera hacerlo pero él no quiere y él no va a querer nunca quitarte la salvación ¿por qué? ¿por qué? porque él fue el que nos salvó dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna un hermano tenía un estudio por ahí que decía ¿cómo es posible que tengamos una vida eterna que no es eterna? es ilógico ¿verdad? pero el Señor nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo Jesucristo el que tiene al hijo de Dios tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida así de fácil ahora la idea de que él quisiera es totalmente ajena a las escrituras que él quisiera quitarnos la salvación eso no puede ser posible y enseguida en nuestro versículo de Romanos nos 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 confirma esto porque dice ¿qué pues diremos a esto? verso 31 si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? y el verso 32 como para que va va a ir cobrando esto un una fuerza que le va a hacer que su su convicción de su seguridad vaya haciéndose un fortísimo como lo dice usa esa palabra preciosa fortísimo consuelo como lo dice hebreos fortísimo consuelo el verso 31 dice el que no escatimó ni a su propio hijo ¿quién es el que no escatimó a su propio hijo? Dios Padre no escatimó y bueno la palabra escatimar yo no sé en qué contexto la ha escuchado usted pero yo la he escuchado como regatear ¿sí? como regatear oye no escatimes en gastos dice alguien ¿verdad? oye vamos a hacer esto pero no escatimes en gastos o sea vamos a hacer algo bien que esté bien construido va a ser una fiesta no escatimes en gastos que se vea bonita ¿verdad? vas a hacer esto no escatimes o sea no le regatees no no le limites bien Dios no escatimó no es que cuando se estaban poniendo de acuerdo en cómo iba a ser rescatado el hombre Dios haya dicho no es que está muy caro es que me sale me sale caro mira no 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 me van a salir las cuentas el precio es muy alto voy a tener que entregar a mi hijo a morir en la cruz no el señor no discutió el precio si me entiende no discutió no lo puso por ahí en duda el señor no escatimó dice el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros lo entregó Dios entregó a su hijo nadie se lo quitó hemos tocado hemos tocado este punto en algunas ocasiones cuando decimos todos los que participaron en la muerte de Jesús y siempre le echamos la culpa a los judíos y si es una parte pero participó desde el diablo participó los romanos y si participó Judas por supuesto y tendrán su consecuencia por lo que hicieron si dice el mismo Jesús más pecado tiene el que me entregó pero Dios Padre Hijo y Espíritu Santo participaron en la muerte de Jesús Dios Padre entregó a su hijo dice la escritura en hechos que bajo el determinado consejo de Dios él entregó a su hijo de modo entonces que él no escatimó ni a su propio hijo como podría Dios que estuvo dispuesto a dar y dio en sacrificio a su propio hijo por amor a quienes creen en él y después expulsar de su familia de su reino a algunos de esos creyentes que fueron comprados a precio de sangre ¿usted cree que eso es posible? no por supuesto si Dios entregó a su hijo y pagó un precio tan caro para comprarnos ¿cómo puede él en algún momento expulsarnos de su presencia? eso no es posible mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros cuando éramos todavía pecadores cuando valíamos menos que nada él estuvo dispuesto a morir por nosotros cuanto más ahora ya habiendo sido lavados en su sangre él nos va a guardar de todas las cosas Dios Dios no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros hace algunas semanas uno de mis hermanos mencionaba muy bien la similitud que había entre Isaac y Jesús la analogía que había cuando Dios le dice a Abram entregame a tu hijo el hijo de la promesa tu único hijo el que amas a tu Isaac te vas a ir al monte Moriah y lo vas a sacrificar allá y Abram no le escatimó a su hijo sino que lo llevó salió con él enalbardó su asno llevó su leña llevó el fuego y le dice a Isaac ¿y dónde está el sacrificio? Jehová proveerá de un sacrificio y cuando llegan al lugar ahí Abram con toda la fe puesta estoy seguro amarró a su hijo sobre la leña levantó el cuchillo para descargar el golpe sobre el cuerpo de Isaac pero Dios detuvo su mano Abram en obediencia a Dios entregó a su hijo a diferencia de Jesús con Jesús con Jesús no se detuvo el golpe Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario eso es una analogía que después se vuelve contraste cuando llegamos a ese punto de modo que el que no es catimón a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿y cuáles son todas las cosas hermano? todas todas las cosas que contribuyan al bien y a la piedad todas las cosas que contribuyan al propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas ¿cuál es? lo dijimos al principio el conformarnos a la imagen de Jesucristo cuando lo tomamos si estuviera usted en una iglesia donde se predica la prosperidad diría todas las cosas carros casas wow dinero puestos no 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 a eso no se refiere así que no 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 se no se apunte con eso cuando dice aquí ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? es las cosas que usted necesite para llegar a cumplir el propósito de Dios en esta vida que es conformarse a la imagen de Jesucristo y glorificar su nombre todos los días de su vida amén teniendo sustento y abrigo estemos contentos todos nosotros porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas pero no son casas ni son carros ni es dinero ni nada de eso sin embargo el Señor suple todo lo que a usted le hace falta porque no he visto un justo desamparado ni su descendencia que me dije pan esa es la palabra de Dios ahora quiero tocar entonces estamos viendo las personas que están interesadas en en quitarnos esa certeza verdad y estamos tomando versículos que fortalecen que refuerzan esa convicción de certeza de seguridad eterna Jesús en sus últimos días aquí en la tierra lo dijo Juan 14 1 dice Juan 14 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo crees en Dios crees también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fueres preparar el lugar vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén promesa que da certeza promesa que da certeza hermano él prometió venir por nosotros y nosotros lo estamos esperando nosotros estamos listos para irnos con el señor estamos listos y vivimos como alguien que se ha preparado para encontrarse con su señor amén esa tiene que ser la característica del cristiano listo para salir encontrarse cara a cara con su señor jesús no permitirá que ninguno solo de sus hijos se pierda otra vez sino que él promete que a cada uno le va a dar un hogar eterno y en su presencia eterna él promete que su espíritu santo estará con nosotros todos los días juan 14 verso 16 y eso es una promesa preciosa no nos ha dejado huérfanos nos mandó un consolador que nos guía que nos enseña que nos consuela que nos dirige el espíritu santo amén y esto es garantía de que somos sus hijos y allá nos bendijo en los lugares celestiales él nos ha dado estas preciosas y grandísimas promesas de una herencia eterna e inmutable vamos a hebreos capítulo 6 un capítulo que ha sido un poco más que controversial con relación a la a la a perder la salvación sin embargo aquí cuando lo recuperamos en este en esta mañana es con el propósito de tener este fortísimo consuelo del que le estaba hablando hace unos minutos hebreos capítulo 6 dice el verso 16 porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos ya está ahí conmigo y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo ya está ahí por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa quienes son los herederos de la promesa usted y yo usted y yo somos los herederos de la promesa dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo inmutabilidad de su consejo uno de los atributos más gloriosos de Dios es su inmutabilidad que significa eso que no cambia que él no cambia que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos que lo que él dijo ayer lo sostendrá mañana que si él dijo tú eres mi hijo él él seguirá siendo tu padre hasta la eternidad él te sostiene tomado de su mano derecha por eso dice aquí su inmutabilidad dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos que cosa un fortísimo consuelo fortísimo consuelo no es que usted se tome fuerte de la mano de Dios no es la 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 magnitud y la grandeza o la profundidad de su amor por Dios sino es la grandeza y la magnitud del amor que Dios tiene para con usted no es su fuerza la que lo sostiene agarrado a Dios que si hemos de agarrarnos y sujetarnos con fuerza a Dios pero es el amor de Dios el que no nos suelta amén por eso nadie nos puede separar del amor de Dios hermano nadie nos puede separar del amor de Dios quizá mis manos se han debilitado quizá mis manos se han cansado pero ni las manos de Dios son fuertes fuertes dice la palabra de Dios que él es el que multiplica nuestras fuerzas y él no se cansa de amarnos por eso dice aquí por lo cual dice tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros bendito sea Dios verdad hermano gloria a su nombre gloria a su nombre bueno y que pasa con satanás que onda con el diablo está interesado él puede quitarle la salvación él puede quitarle mire yo nomás le recuerdo esto ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios yo le recuerdo esta verdad el diablo fue creado está por debajo de Dios no puede separarnos del amor de Dios le pongo ejemplos vino en el libro de Job a molestar a Dios y se presenta delante de Dios y mi precioso Dios hablando de hablando de Job dice oye no has considerado a mi siervo Job que precioso que el señor se expresara así de nosotros verdad no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él temeroso de Dios y apartado del mal no hay otro como él y y el diablo tuvo permiso usted conoce la historia tuvo permiso de parte de Dios para venir y molestar a Job y le quitó todo lo que tiene y luego tocó tocó su salud y sin embargo no pudo hacer que su fe genuina fallara no pudo hacer que la salvación la perdiera Job no pudo hacerlo porque no puede luego tenemos el ejemplo de Pedro cuando Jesús le dijo a Pedro oye Pedro oye Pedro lo comentaba con mi hermano Filiberto el domingo pasado este le dijo Jesús a Pedro oye Pedro este fíjate que el diablo me pidió chance de que si lo dejaba darte una zarandeada y y le dice Jesús y si le di chance si le dio oportunidad para que te ponga una recia pero no te preocupes ya era por ti para que tu fe no falte sabemos lo que pasó sabemos la historia de lo que pasó con Pedro si le puso una zarandeada si le puso una arrastrada buena pero buena arrastrada que le puso pero sin embargo no pudo hacer que su fe faltara y la salvación de Pedro no la perdió amén el diablo no puede hacer que usted y yo perdamos la salvación ahora aunque Job la fe de Job no era perfecta pero era una fe genuina esa es la fe que salva esa es la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros una fe perseverante una fe una fe perseverante que nada puede hacer que pierda la salvación ahora todos tenemos hermano esta protección constante de parte de Dios de modo que quien nos puede separar del amor de Dios no hay nadie que pueda hacerlo dice la escritura volviendo a nuestro texto que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros quien contra nosotros el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas y vamos a dejar el resto del capítulo para el próximo domingo